Cervecita estoy tomando para olvidarte de mi amor Porque me tienes perdida, perdida de la memoria Cervecita estoy tomando para olvidarte de mi amor ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Ay, ay, gallito, ingrato, ¿por qué pretendes olvidarte? Sabes muy bien que te quiero y te adoro mi corazón Cervecita estoy tomando para olvidarte de mi amor Para olvidarte de mi amor Cervecita estoy tomando para olvidarte de mi amor ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Ay, ay, gallito, ingrato, ¿por qué pretendes olvidarte? Sabes muy bien que te quiero y te adoro mi corazón Vamos ahora Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No hay que ser algún día Llores como el llorador Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No hay que ser querido día No hay que ser algún día Y vamos ahora Y vamos a abrir Eso, eso, eso Arriba las arrecinas Arriba las arrecinas Arriba las arrecinas, señores Ese se ha perdido polo Ese chato, ese chato Vamos a votar Y vuelve a la vía Una de las arrecinas Y ahora Vamos a quedar de cabrillo Y lo hacemos Y se limpia el ritmo Aquí están con los otros seres Dale, dale Ahora Y sumo Y si me parras llenando Y quieres como vos Hacemos tu arrecina De tanto de estar ¿Cómo te dice? Y en el vaso Y me lo dices en el amor Y pasame la botella que hace rato quiero tomar ¡Arriba, arriba! Y entiendo el vaso que me diste que me pasa con la ponte yo que hace rato quiero tomar alguna vez ¡Uh! ¡Ey, ey! Ahora ya me diste que 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 me diste ¡Arriba, la cerveza! Y la palma se arriba ¡Ey, ey! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí! Y la palma se arriba ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, tres! ¡Selita, rey, vos! ¡Selita, rey, vos! ¡Ay! ¡Ai! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la palma se arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahí, sí, estoy! ¡Selita, rey, vos! ¡Ai, sí, sí! Pásame a la botella, que hace rato quiero con vos. Querido, los cerveceros. Tampoco de cervecitas, van a brindar conmigo. Ya estoy borrachita, tréntame con amor. Como dice. Tampoco de cervecitas, acompañé a tomar dos, tres, pide a mí que te pongas. Y tomamos, gritamos. ¡Salud! 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 ¡Hoy nos vamos! ¡Estamos! ¡Dos chelitas! ¡Cuatro chelitas! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Qué bonito! ¡Pues por! ¡No! ¡Ahí está. ¡Así! ¡Eso! ¡Para! ¡Qué bonito! ¡Que se despacito! ¡Pues por! ¡Vamos en hora! ¡Vamos en hora! ¡Que se despacito! ¡Que se despacito! ¡Que se despacito! ¡Espacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!